La Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, recinto San Francisco de Macorís, el Ayuntamiento Municipal y la empresa Roid Agro Cacao pusieron en funcionamiento este martes 26 dos puntos limpios para la captación y clasificación de los residuos. El cambio climático tiene el potencial de ocasionar efectos devastadores sobre la gente de todo el planeta y debemos hacer algo al respecto. Necesitamos movilizarnos a nivel mundial, a nivel internacional, y también en la provincia de Duarte y en nuestra universidad. Y qué mejor que empezar estas ideas, implementar lo que es un convenio a través de la universidad, donde nosotros tenemos aquí cerca de 18 mil estudiantes, un sinnúmero de casi 300 y pico de profesores. O sea, es una comunidad muy amplia también de empleados, porque invitamos a los conserjes, pero no solamente a los conserjes que le compete esto, sino a todos, porque la basura tirada en el suelo es tu afrenta, es mi afrenta, es nuestra vergüenza. Y lamentablemente nosotros como país no hemos aprendido algo tan sencillo que la basura hay que depositarla en el zafacón. En la actividad realizada en la UAS Recinto San Francisco, estuvieron presentes las autoridades académicas, el ingeniero Fulvio Ureña, encargado de gestión ambiental del cabildo local, y la licenciada Carolina Fabián, gerente administrativa de la empresa Roy Agro Cacao. Si nos miramos a nosotros, todo lo que llevamos puesto, sea prenda, sea algo que decore la belleza, también lo que hemos consumido, todo sale de recursos naturales. Y yo he dicho en alguna ocasión, cuando me encuentro impotente, caramba, pero qué generación tan ingrata, qué generación tan ladrona, qué generación tan estúpida, cómo somos así, tan malos. Porque esta generación le está robando a la generación que viene detrás, a los niños, los recursos naturales. Todos resaltaron la importancia de crear conciencia para el manejo de los desechos sólidos. Señores, nuestra madre naturaleza muere, porque los hombres la estamos atacando sin piedad. Y Roy, con ese gran compromiso social, quisimos venir hoy a esta alta casa de estudio a portar un granito de arena, a traer estos envases, estos zapacones, como le quieran llamar, para crear conciencia de dónde debemos echar la basura. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!